El señor Seymour, nuestro oficial de préstamos, lo atenderá. Menos mal que te vi. ¿A trabajar? Ah, Barbie, lo olvidé. Buenos días. Buenos días, señor Slater. Hola, quiero ver al señor Seymour. Lo siento, ya no está aquí. Ahora tendrá que ver al señor Conner. Buenos días, señor Cribben. Buenos días, señorita. Revisé sus cifras con esto. Le faltaron siete centavos ayer. Sí, señor. Oh, señor Cribben. Estoy pidiendo boletos para la feria de ganado. ¿Cuántos necesita? Solo uno. Bien. Sus cifras están bien. Hola, Barbie. ¿Insistes en entablar una conversación? ¿Qué te pasa? Lo he intentado más de un año. ¿Diga? Se lo diré enseguida. Señor Cribben, el señor Cotler quiere verlo en su oficina ahora mismo. Gracias. Oh, hace poco sí. Ahora Cribben. ¿La calculadora humana? Cotler jamás lo despediría. Warren Cribben. Un hombrecillo miope, preciso con los números, torpe con la gente. Su meta, la última suma llena de puntos decimales. Pero su refugio en los números está por desaparecer. Oh, no, no, no se enfade ni tome venganza. Aprovechese. Sí. Claro. Cribben. Sí, señor. Siéntese. Gracias. Iré directo al grano. ¿Le gusta su trabajo? Sí, señor, muchísimo. Y espero que mi trabajo sea satisfactorio, señor. Hasta el último punto decimal. Gracias, señor. Ojalá los demás fueran como usted. Cribben. Cribben. Warren. Me gustaría un ascenso. Bueno, he decidido que usted reemplazará a Simmons como el nuevo oficial de préstamos en el banco de granjeros. En realidad, estoy mejor preparado. Exactamente. Respeta los números. En realidad... No, no lo agradezcas. Sandy le ayudará en todo, será su secretaria. Ah, después se discutirá su sueldo. Tome este expediente y revísenlo. Verá que es en verdad típico. Sí, señor. Felicidades. Gracias, señor. Sandy, ¿quiere venir un momento, por favor? No. 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 No me di cuenta por dónde iba. No. Ah. 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 Oh, no. Cómo lo siento. No se preocupe. Ah, lo siento tanto. Yo se los mandaré a reparar. Ah, no, no. Descuide. Los uso para ver de cerca, no importa. Ah, sí, el señor Clivens Sí Es mi libro El azul Ah, sí Es cierto Gracias Oye, yo saqué su préstamo Fue usted Sí, sí Y aceptó todas las condiciones de dicho préstamo No, 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 no se puede El señor Simons ya no trabaja aquí Le dije que... Que no podía hacerlo Y... Señor Johnson Le voy Le agradeceré que cuide su léxico, por favor, señor Johnson Señor Johnson ¿Quiere que le ponga algo al agua caliente? No, no, gracias, traje mi té ¿Sí, señor Clivens? Un billete cayó en el cesto ¿Qué? Ahí, yo lo vi Ah, perdón Qué pena No se preocupe Podría jurar que... No se preocupe, señor Clivens No se preocupe Está bien No se preocupe, está bien No se preocupe Gracias, señor Clivens Gracias, señor Clivens No se preocupe verlo en cuanto haya leído todo esto Exacto Exacto Tenemos que liquidar todas esas cuentas en la debida fecha Claro, pero si no pueden pagar... ¿La ejecutamos? Verá, Warren Siempre he visto las hipotecas como una renta Si un inquilino no paga la renta, busca uno que pague El negocio del país es el negocio, ¿verdad? Calvin Collins Exacto Exacto Eso nos hace grandes Warren ¿Tiene idea de por qué estamos acelerando esta actividad? No, señor Bien Tiene que ver con la nueva carretera estatal que pasará aquí Y si somos dueños de tierras que quiere gobierno, tendremos una mina de oro ¿Sabe a dónde irá la nueva carretera? Diablos Si lo supiera, Warren sería dueño del banco en lugar de ser un empleado En fin, entre más escrituras tengamos, mejor para todos Así que cambie los alfileles rojos por verdes Lo antes posible Temo que sea retrasado en sus pagos Se le mandó una carta avisándole que debería hacerlo esta semana ¿Puede extenderlo un poco más, o no? No, temo que no, señor El negocio de América es el negocio, ¿comprende? El negocio de América es el pueblo Es lo que opino Bueno, señor Slater No es nada personal Es solo un negocio No, no es solo un negocio Se trata de mi vida Olvida que la granja no es solo para mí, sino para mi familia y toda la comunidad Prometo revisar los números, señor Veré qué puedo hacer Soy peor Gracias Sería solo polvo ¿Qué haría el banco con todo esto? ¿Trabajarlo? No, creo que no Adán, ¿dónde está mamá? ¡Mamá! ¡Emily! Es el señor Cribens, del banco Mucho gusto Hola Verne dice que va a ver si puede haber un arreglo Bueno Ya que no estoy autorizado para extender el préstamo y su equipo parece estar un poco anticuado Sugiero que, que vendan un poco de tierra ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le comprará a un precio que valga la pena? Será menos grano para el mercado ¿Eso en qué me ayudaría? Señor Slater Verne Creo que tal vez sea la única opción Tal vez no pueda ser que mi... Patrón lo acepte Él quiere un juicio hipotecario Creo que juicio es la palabra clave Espere, revise esto y piénselo No me enteré ¿Me oye Warren? Vaya al banco y díganles que no me enteré Díganles claramente Warren ¡No me enteré Warren! ¡No me enteré Warren! ¡No me enteré Warren! Buenos días Buenos días Ah Sandy ¿Quieres venir un momento? Claro Pase y siéntese Gracias Hay una pregunta que quiero hacerle Si estuviera en condiciones De ayudar al prójimo Pero por ayudarlo usted perdería Mucho en lo personal Pero si no lo ayudara Al que querría ayudar podría perderlo todo ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Ah... bueno... Aunque tuviera que exponer todos sus ahorros Bueno, sería como si apostara Y no suelo hacerlo Pero... Me gusta hacer cosas por el prójimo ¡No sea... ¡No! ¿Qué pasa? ¿De qué habla? ¿Por qué saltó de improviso de su silla? ¡Oh! ¡Ah! Nada, no fue nada Ah, sí, ¿podría hacerme un favor? Si puedo ¿Quieres hacer un cheque de caja por esta cantidad contra mi cuenta de ahorro? Sí, por supuesto ¿Algo más? Sí, hay otra cosa más Tenga mucho cuidado con la escalera Eso dice mi padre Por favor, debe tener cuidado Sí, está bien Gracias por su interés Hola, señor Slater Ah, Bern Sí, soy Warren Creo que tengo la solución Eh, creo que esto resuelve el problema Un préstamo Sí, préstamo personal mío, así es Warren, se lo agradezco Y le pagaré hasta el último centavo Se lo prometo Deposito antes de las tres, Warren Hoy se vence la letra No se preocupe, no se preocupe, Perl, lo pondré en su cuenta ¡Sandy! Disculpe, señorita Señor Pibes, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Perdone, es que... No sé, Sandy, es solo que... Creí que iba a caer Un solo la escalera todo el tiempo y nunca me he caído No sé qué pasó, le pedí que se cuidara Y lo hago Oh, casi lo olvidaba Lo espera el señor Cotred en su oficina Lo antes posible Ya le dije, todo depende del valor de sus bienes Tome, tengo varias cifras al respecto No discuta mucho con él No está en posición buena Le ve tanto dinero que no dirá que no Aunque le ofrezca lo mínimo Claro, es mal negocio para él, pero... Es el negocio, ¿no, Warren? No, no tenía idea de que la granja de Slater sería una lotería Sí Sí, hay que esperar a ver qué más se me ocurre Por supuesto, claro que me gustan las carreteras ¿Corren? ¡Corren! Ha entendido todo lo que le dije Ah, sí, señor Ofrecerle Slater el mínimo porque nos debe tanto que... No tendrá otro remedio que aceptar Exacto Recuerde que hoy es el día Más multas, más impuestos atrasados Pero puede perdonárselos Se acepta la oferta Así Que adelante Todas están haciendo el balance ¿Qué quiere que haga con el cheque de cajero? Nuestro seguro, Sandy Deposítelo en la... Cuenta de Bernie Slater Después de lo que le dije Después de explicarle que... No entiendo Entiende perfectamente bien No estoy seguro de que está hablando, señor Kotler Debió ser nuestra la propiedad de no ser por usted Lo habría sido Es indirectamente responsable de costarme una fortuna ¿Cómo es eso, señor? ¿Qué? ¿Cómo es? Le suplijo que no me grite, señor Kotler La nueva carretera estatal cruzará justamente a la mitad de la granja de Slater ¿En verdad? Usted le hizo un préstamo personal Me traicionó, Cribens Yo no lo veo de esa forma, señor ¿Y cómo lo ve usted? Somos el banco del granjero Ayudé a un granjero necesitado Recoja sus cosas, está despedido ¿Seguro que quiere hacer eso? La legislación vale la pena si se larga El letrero está ladeado Arréglenlo Venga Sandy, señor Cribens, ¿están bien? ¿Están bien? Creo que sí ¿Y usted? Le dije que tuviera cuidado Tenía razón, señor Cribens Borren Borren Oh, gracias Sandy Oh, no, sus anteojos ¿Qué? Oh, qué barbaridad Ahora sí quedaron destrozados No, no importa, Sandy No voy a necesitarlos más Adiós 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 Los accidentes ocurren Los accidentes ocurren Warren Cribens tuvo un golpe de suerte En lugar de seguir órdenes ciegamente Abrió los ojos y vio a la humanidad Descubriendo que era su máximo activo Agregando a la lista de los que han podido estar en La dimensión desconocida Conocida Recuerde el toma Cerro en contra Sin embargo, no le sirvia Y no me gustó Algo Lo dejó Conocida Cuad гр